La cuestión del paradigma es un proyecto sobre el arte emergente en Cataluña, en el territorio catalán. Se trata de intentar, a través de una investigación, plantear cuáles son las líneas de trabajo de la última década en el mundo del arte en Cataluña. Se centra sobre todo en distintos temas, en aspectos fundamentales de lo que pretendemos mostrar, como los impulsos narrativos, el sentido del humor, los espejos generacionales, las obras en proceso en el conceptualismo. En realidad no es tanto como una exposición de hits o de blockbusters, sino realmente intentar peinar qué es lo que se ha legitimado en el campo del arte catalán, a nivel sociológico y a nivel artístico, a nivel de calidad, como lo más importante que se ha presentado en estos últimos años. Tente que va desde el arte catalán conceptual, el clásico de los 60-70, hasta chavales que todavía están estudiando su carrera o acabando la hora.